Música Gracias al convenio de la Alcaldía de Itagüí con la Universidad EAFIT, miles de niños itagüiseños se han acercado a las tecnologías de la información, mejorando así la calidad en las instituciones educativas del municipio. Música La Alcaldía de Itagüí, a través del Plan Digital TESO, realizó el primer encuentro creativo de estudiantes. Música El proceso de Plan Digital TESO me ha parecido que es muy chévere porque nos da muchas oportunidades para aprender. Me han enseñado mucho sobre hacer gráficos y todo lo que podemos hacer con una cámara. El encuentro ha sido muy chévere porque más que venir a conocer esos lugares, o sea, la universidad es un reencuentro de muchos conocimientos que uno no ha adquirido. Entonces es muy chévere porque uno aprende muchas cosas. He aprendido mucho sobre la narración, la historia, cómo se forma la historia, los personajes, el universo de las historias, personajes, todo lo que tiene que ver así con la formación de las historias y la narración. Me parece súper, pues, me parece súper genial porque más que nosotros los estudiantes, también la comunidad como los padres de familia han aprendido. El evento reunió a los principales líderes más destacados en las estrategias de alfabetización en competencias mediáticas, TESO Media, Narrativas Transmedia y Citalab, que actualmente se desarrollan en las 24 instituciones educativas oficiales del municipio. La actividad reunió a más de 200 estudiantes en la Universidad EAFID, socio de este proyecto y escenario ideal para realizar diversos talleres orientados al desarrollo de habilidades para la producción mediática y comunicativa a través de medios y plataformas, tales como diseño de juegos y juguetes, integración de medios, animación a través de stop motion, elaboración de infográficos y narración de historias en medios digitales. El Plan Digital TESO promueve el uso de los medios de comunicación masivos y las TIC para generar nuevas narrativas educativas, generando espacios que permiten que los niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre y den inicio a su proceso como investigadores. Todo esto es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor. ¡Gracias!